no sólo hacer este tipo de contenido pero os voy a traer una nueva ruta que poca gente sabe y que funciona siempre al menos a mí me ha estado funcionando todo el rato es para por si quieres despistar a un mono voy a pillar primero a este ahora le pillamos tiene mi nariz también bueno el caso lo que tenéis que hacer es básicamente si os está persiguiendo un mono por ejemplo por aquí te está viniendo tú saltas aquí y lo que vas a hacer es lo de siempre si manejas hacer esto bien vale si sabes hacer esto bien vas perfecto y aquí lo que haría la gente normal es o ir por aquí y subir ahí o ir por abajo y subir ahí pero lo que vamos a hacer es después de haber hecho todo este recorrido caer aquí y hacer para caernos aquí y en vez de seguir hacemos un giro muy rápido y vamos por aquí vamos por aquí debajo si el mono ya no se ha caído que es complicado que no se caiga ya y que esté ya por aquí con nosotros lo que vamos a hacer es rápidamente esto vale es bastante complicado ya lo iréis pillando pero bueno lo que he hecho es básicamente impulsarme apurarme mucho tocar con una mano aquí y con la otra apoyarme aquí y subir ahora rápidamente hacemos así y ahora lo que hacemos es por debajo y en vez de subir vamos a hacer algo bastante complicado que es hacer igual ram por aquí igual climb ya tenemos la escalera que pasa que no hace falta ir por la escalera también para despistar si todavía no sigue que es totalmente imposible que ya le deberíamos de haber despistado desde ahí si todavía no sigue pues vamos por aquí vale vamos por aquí hacemos igual climb aquí y llegamos aquí y ya es que se tiene que haber caído si os ha pillado es que es mejor que vosotros y que pues eso ya lo tenía más que visto cuando esto se lo he visto a nadie o sea me lo he inventado y siempre me funciona porque nadie se lo espera por el medio pero ese es el caso vale nos persigue uno subimos nos sigue se cae da igual nos quedamos aquí vale así que nos caemos otra vez hey vale nos persigue vamos por aquí vamos por aquí no vale creo que vamos a fracasar en la misión de hoy acabáis de ver lo que acabo de hacer vale se ha caído veis que sigue intentándolo que va a poder hacemos lo del ancla subimos y ya lo tenemos más que despistado ahí como veis vale acaba de funcionar todos me están buscando que pasa que ese no se está siguiendo lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho pa pa que pasa que no hace falta ir por aquí podemos ir por aquí caernos seguramente nos esté siguiendo alguien porque nos hemos caído como veis ahí hay uno y recuperamos posicia espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo y adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver